Dos peloteros cubanos abandonaron el equipo nacional en un viaje a México. Bienvenidos a Naciones MVP, un gusto saludarles. Yo soy Norby Guerra, qué bueno que estén nuevamente con nosotros acá en el canal. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban. Es totalmente gratis, solo tienen que darle clic a donde dice suscribirse. De esta manera nos permiten seguir creciendo y llegar cada vez a más personas. Y nosotros nos comprometemos a traerles cada vez más y mejor contenido. Dicho esto, vamos a comenzar. Dos peloteros cubanos abandonaron la concentración del equipo nacional que jugaba en el Campeonato Panamericano Sub-23 en Aguascalientes, México, según informó la Federación Cubana de Béisbol. Se trata de Alfredo Fadraga y Yosvani Ábalos, ambos de la provincia oriental de Ciego de Ávila, precisó la federación. Que además culpó de la fuga a la inhabilitación del acuerdo destinado a normalizar la llegada de los jugadores cubanos a las grandes ligas. Ello sigue constituyendo un estímulo para que los orquestadores de estas acciones de tráfico de atletas se sigan repitiendo. Consideró en un comunicado la entidad deportiva. Con la decisión de abandonarnos, dan la espalda al compromiso asumido con el pueblo que nos acompaña en el deseo de conquistar el mejor resultado posible en esta justa. Lamentó la Federación Cubana. Consideraron además que ambos jóvenes peloteros incurren en hechos repudiables que la institución condena, desde la decisión de no claudicar ante este u otros obstáculos. El abandono de estos jóvenes se une a las decenas de marchas del país de jóvenes deportistas cubanos, principalmente peloteros, pero también luchadores, karatekas y atletas registradas en los últimos meses. Uno de los principales motivos por los que muchos de estos deportistas abandonan Cuba es el económico. Ese país atraviesa una grave crisis y en el extranjero, sobre todo los peloteros, tienen más opciones de lograr unas mejores condiciones salariales. El caso más prominente se produjo en 2021, cuando se quedaron en México 12 de los 24 peloteros del equipo cubano Sud-23, que compitió en el Campeonato Mundial de Béisbol en el Estado Mexicano de Sonora. Las grandes ligas y la Federación Cubana de Béisbol acordaron en 2018 permitirle a los cubanos jugar en Estados Unidos, sin tener que desertar primero. Pero el expresidente Donald Trump canceló este avance poco después. Hace dos días, el portal Especializado Independiente Swing Completo dijo que al menos cuatro karatekas cubanos, casi la mitad del equipo de Cuba de ese deporte, se fugó durante un evento preparatorio, con vistas a los centroamericanos, con sede en Guatemala. Somos Nación MVP, gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal, si aún no lo has hecho, el momento es ahora. Luego recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos un like, un comentario y compartir este video. Gracias y bye bye.